La tarde-noche del jueves 25 de mayo se llevó a cabo el noveno día de la feria Renace la Alegría 2023. En el gimnasio El Mexicano se disputó la final del torneo relámpago de baloncesto, donde Agro Insumos y Huilango 3000 se llevaron la victoria en sus diferentes categorías. Más adelante, en la ex hacienda Toxpan, tocó el turno al tradicional baile de danzón, que estuvo amenizado por la banda municipal de música. Posteriormente salió al escenario limitador de José José, el inigualable José Chavelas, que deleitó al público con los mejores éxitos del Príncipe de la Canción. Y en el Teatro del Pueblo, artistas locales salieron al escenario para poner a bailar y cantar al público que se hizo presente, como el grupo Punto 3, interpretando diferentes géneros musicales. Posteriormente hizo su aparición Dulce Ámbar, que con un estilo diferente deleitaron a los asistentes con el Son Jarocho y el Folclor Mexicano. Cerrando la noche, la agrupación La Polaca Show, que puso a bailar a los presentes con las canciones de Tropical y Cumbia.